Música Amigos de Dibujando en Chido tenemos la palomera, si la conseguimos, ahorita que lleguemos a mi estudio vamos a abrirla y vamos a hacer el unboxing, ya nos vemos Hola amigos como están, bienvenidos a mi estudio en esta ocasión les voy a presentar el unboxing de la palomera de Thanos no es un unboxing porque no viene en una caja, es un unboxing porque viene en una bolsa entonces ya la conseguimos así viene la palomera está muy padre, ven la cara de felicidad que tengo quería conseguirla ok así como ustedes la están viendo por primera vez yo también la acabo de abrir como se dan cuenta vamos a ver de donde se abre para las palomitas ahí ya se abre de acá está muy padre, está muy detallada pareciera que es de otro material pero no es igual de plástico el casco está muy padre no le veo fallas toda la pintura está muy bien hecha la parte de la armadura está muy padre la cara está muy detallada incluso los ojos están muy detallados ya casi estamos listos para queda una semana para ver la película según información que tengo la duración de la película es de 3 horas y 58 segundos con esto se convierte en la película de superhéroes más larga de la historia hay muchas personas que están dando spoilers eso es muy mala onda traten de no dar spoilers cuando ven la película también hablan mucho de las palomeras que se van a acabar no, no es cierto los que tienen la posibilidad de adquirirlas las van a comprar los que no, no no todos la van a comprar entonces estense tranquilos nosotros fuimos al Cinemex a comprarla no nos pidieron el boleto como habían dicho que iban a pedir los boletos de la película aún así ya tengo mis boletos también pero realmente creo que va a haber bastantes palomeras así que cualquiera va a alcanzarla este pues este es el la palomera de Thanos en verdad es una de las más padres que que ha adquirido no, que les parece a ustedes es padre no esperen el video de mañana y pues nos vemos hasta la próxima y 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